...y se va... 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 ¡Gracias! ¡Tro,ro,ro,ro! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ataque! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y eso es como una salida para... Claro. Para que está atorado atrás, es como una salida. Es el mea. ¡Felicidades! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 16-15. 16-15. 16-15. 17-15. 17-15. 17-15. 17-15. 18-15. 18-15. 18-15. 18-15. 18-15. 19-15. 18-15. 18-16. 18-16. 18-17. 18-16. 19-17. 18-17. 19-18. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú jugadores de primera vez? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está buena porque hacen falta! Sí, la verdad es que es un cuerpo que me llama la atención. ¿Aparte les pagan ahora? Yo quiero volver a adicionar, pero es que tengo 100 facturas en mi cuerpo. Toda por rápido. ¡Gracias! 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 Porque tenemos buenos niños poder conocer la Argentina. Si tenemos buenos niños poder conocer la Argentina. ¿Sí? Es simple. No hay que decirlo. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S ads! ¡Gracias! 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 La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. La que se quiere en la luz, no me importa lo que diga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!